muy buenas pilotos hoy probaremos esta cámara que veis aquí es la zoom pro w bueno o v2 como la queráis llamar es distinta a la que vimos antes que es la v1 la que está a la izquierda y sobre todo la mayor diferencia es que tiene un ángulo digamos de visión más amplio un punto que en su momento echamos de menos a la v1 vamos a ver si con eso mejoramos bastante o nos quedamos en lo mismo primero vamos a conocer la cámara adelante vídeo aquí tenemos dos cajitas de run can elija caballero la que usted quiera si eliges esta tienes una run can zoom si eliges esta tienes una run can zoom pero como veis son diferentes esta que veis aquí es la run can zoom de primera generación o v1 y esta que veis aquí es la run can zoom de segunda generación v2 o también conocida como w porque por w de white de inglés que quiere decir ancho y esa es la diferencia entre estas dos cámaras la anchura de la imagen que recoge lo voy a explicar básicamente esta es una cámara muy parecida como podéis ver a la run can zoom de hecho parten del mismo precio 85 euros tal cual la cámara y 94 euros y le incluimos los filtros de densidad neutra que os lo recomiendo qué es lo que trae pues en el paquetito vamos a tener lo mismo que teníamos el anterior run can por un lado los filtros de densidad neutra como os he dicho se pagan aparte son de 8 16 y 32 por otro lado un cable usb para conectarla al ordenador y luego aquí una bolsita donde llevan los cables de conexión dos cables uno sencillo solamente para el voltaje y otro para conectar también a la controladora si queremos y también una montura para ponerla en los drones y como os digo pues es una cámara básicamente igual que la anterior tiene una grabación de 4k a 30 frames por segundo o 2,7k a 60 frames por segundo podemos cambiar este tipo de grabación o también podemos digamos elegir distintos parámetros utilizando la aplicación de run can en la que se genera un código qr que cargaremos en la propia cámara tiene un giróscopo para estabilizar la imagen con giro flow funciona bastante bien y es muy sencillo por otro lado el peso se mantiene en los 16 gramos las medidas son de 54 milímetros de ancho 24,5 de fondo y una altura de 21 milímetros tiene cubre lentes que utilizamos también para poner las lentes de densidad neutra en la parte de atrás veis que tenemos la conexión para conectarlo al drone podemos hacerlo con sólo dos cables esto es al ground o una salida de 5 voltios o también podemos conectarlo a un ward de la controladora para ponerla en marcha o pararla bueno esto lo veía bastante opcional vamos a grabar en una micro sd que insertaremos en este huequito de aquí y hasta aquí llegan los parecidos con la cámara anterior con la versión 1 que es la que tengo en este lado cuál es la diferencia bien la primera versión que es esta de aquí tiene una apertura un fob de 145 grados mientras que la segunda versión tiene una apertura de 155 grados es algo que se le había pedido a run can yo mismo en un email se lo comenté de esa manera que veía que el fob era un poquito justo que hubiese estado bien que tuviera más apertura y dicho y hecho lo han cambiado parece que ha sido bastante gente la que les ha comentado que sería buena esa mejora y tenemos esta nueva versión con un fob más amplio y se nota se nota mucho y antes de irnos a volar os quiero enseñar este cable citó que he montado con el cable sencillo que trae la cámara enchufado a este cable que viene para conectar a la usb de una gopro se vende en aliexpress abajo os dejaré el link y que es para qué sirve bueno pues no tenemos que hacer la conexión a la controladora de forma que podemos usar la cámara en distintos drones lo que vamos a hacer es conectarlo directamente a la lipo puede conectarse a lipos de 6s como esta de 4s de 3s no hay problema y conectamos la cámara así y ya está ya tenemos la cámara alimentada y grabando sin ningún problema esto me ha gustado mucho puedo andar utilizando la misma camarita en distintos drones sin tener que andar estáñando el cable en cada una de las controladoras es una buena idea pues muy bien ahora que ya las conocemos lo que tenemos que hacer es volar y ver qué diferencia tenemos entre las dos a quien madruga dios le ayuda y vamos a probar la camarita la he montado en el marc 5 ahora para hacer unas tomas tranquilitas veis que ya está la zoom pro versión 2 y bueno vamos a ver cómo graba volamos bueno pues en este caso aunque haya madrugado mucho el de arriba no ha ayudado y como había poca luz utilicé el filtro de densidad neutra y además una iso fija una iso 100 pues las imágenes han salido un poco oscuras y lo cierto que es que aunque son bastante chulas yo creo no era lo que yo buscaba por lo que tenía que volar el dronete con algo más de luz y con mejores condiciones como veréis en el vídeo siguiente de todas formas quiero que veáis este para que os deis cuenta también con poca luz como graba esta cámara chau y Just got to flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said it no, man, I still go Go, 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 go Está soplando algo de viento, como veis Pero vamos a volar ahora la cámara con este, con el Recon 5 Un dronazo donde los haya Que además, veis que lleva la Runcan Split Por lo tanto, luego al final del vídeo también os pondré Las imágenes que he grabado con la Split Para que las comparéis Vamos a hacer ahora un vuelo ya de mid-range A ver qué tal responde la camarita Volamos Nada, ya tenemos ya unas tomas con mejor luz En mejores condiciones Y prefiero no comentaros nada Que vosotros en los comentarios abajo Pongáis qué es lo que os parece el resultado de esta cámara Yo creo que sí que se nota el mayor fob La mayor apertura de la lente Yo creo que la lente es mejor Incluso no sé si el sensor no habrá cambiado algo Porque en la última actualización del software Viene expresamente para esta cámara Para evitar algo de tonos rojizos Y algo de ruido Yo creo que también algo más habrá cambiado Pero en todo caso os dejo con las tomas Vosotros me diréis qué os parece Y nos vemos en el minuto 12 Para comparar la cámara vieja con la nueva Y nos vemos en el minuto 12 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que conozcáis a Wall-E Este que está aquí Con él volaremos Las dos cámaras juntas Y vemos las diferencias De la V1 Y la V2 Veis que son distintas Aquí sí que se nota La diferencia Vamos a volarlo Aquí tenéis cara a cara La comparativa De las dos cámaras Está grabado con poca luz Por lo tanto Bueno No tengáis muy en cuenta La calidad de la imagen Yo lo que quiero sobre todo Es que veáis la diferencia Que hay entre un FOB de 145 Que es la cámara que está abajo a la derecha Digamos la V1 Y un FOB de 155 Que es la cámara que está arriba A la izquierda Esto es la V2 O W Veis que hay diferencia A mí me gusta personalmente Con el FOB más abierto Ves más imagen Es más estable Te da otra sensación Aunque bueno Eso va por gustos Además bueno Siempre teniendo el FOB más abierto Puedes recortar la imagen Y cerrar algo Lo que sería el ángulo de visión Pero como os comento Va por gustos Ya me gustaría que abajo Me digáis en los comentarios Cuál os gusta más Muy bien Con estas tomas termino Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que por el precio Que tiene la cámara Merece la pena No es comparable A otras de precio superior Pero graba bastante bien Y teniendo en cuenta Que las cámaras Van muy expuestas En nuestros drones Pues tampoco es una tontería Con esto terminamos Como os decía Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Pilotos Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Que vamos a tener Cosillas interesantes Y darle al like Si os ha gustado el vídeo Nos vemos No es así Nos vemos No es así No es así No es así Gracias por ver el video